¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. En esta oportunidad les traigo una nueva edición de Geekbox Chile. Esta viene una caja distinta porque es una edición especial. Es la edición Nemesis. Así que vamos a verla. Ya le quité el sticker y veamos qué hay adentro. ¡Wow! ¡Qué bacán! Vamos a ir viendo las cosas de a una. Bueno, lo primero y más grande que destaca es esto. Es un Iron Man. Está hermoso. 100% de metal. De hecho, es pesado. ¡Qué bacán! Me encantó esta figurilla. La pondré en mi colección que está en una repisa acá al lado. Está genial. Me encanta. Segundo que destaca. Figurilla de Minecraft. Un random buildable figure por caja. ¡Wow! Pueden salir varias cosas. Vamos a abrirla. Está cerrada. ¡Wow! Viene en un cubo. ¡Yay! ¿Qué es? ¡Oh! ¡Es un lobo! ¡Qué lindo! ¡Vamos a armarlo! Vienen todas las piezas acá. Y al parecer es fácil. Tengo razón a que llegara aquí. Vamos a armarlo de inmediato. Era muy simple de armar. Aquí está el lobito. Voy a estar haciendo un acercamiento en estos momentos. ¡Muy hermoso! Además, vienen tres bolsitas. Vienen dos dados por paquete. Este es de Spider-Man. Este no sé qué es porque viene como un Superman y un Batman. Es la Liga de la Justicia esta. Y vienen dados. ¡Oh! Vamos a abrir el de la Liga de la Justicia. ¡Oh! ¡Qué bacán! Los dados son muy hermosos. Y aquí vienen mis dos tarjetas. Es para jugar con mis dados. Y como siempre, Gitbox incluye una hermosa polera que son de mis poleras favoritas. Esta vez está hermosa. Dice Super Nemesis y sale Mario, Wario, Honguito. ¡Me encanta! Muchísimas gracias, Gitbox, por seguir mandándome estas cajas hermosas. ¡Me encanta! Mi objeto favorito, bueno, aparte de la polera, fue esto y esto. Si quieren saber información de las Gitbox, les voy a dejar todos los links abajo. Y si quieren suscribirse a alguno de los planes de las Gitbox, recuerden usar mi código FELIGITBOX, que está aquí abajo, en mayúsculas, y tendrán un descuento adicional. Espero que les haya gustado este video y espero que estén súper bien. Nos vemos muy pronto de nuevo. ¡Chao!